Seguí pegándole la otra, así lo grabo y lo subo y torré. Bueno, ya está. ¿Para qué se está pegando por Elsa? Me choñela, me choñela Elsa, que no vale nada, dale. Te lo quito el novio, dale, pegale vos. No, eh. Corte. Es que se me cruza la gente el cámara, loco. Podemos hablar. Para, para, loca. ¡No!